¡Ay, amor! ¡No puede ser! ¡Se me rompió el llavero que me regaló mi papá! ¡Es un símbolo familiar de independencia que hoy ha muerto! ¡Deja de exagerar! Eso lo pegas en un minuto con la gotita y queda como nuevo. Con la gotita, tus cosas tardan más en romperse que en arreglarse. Consíguela desde 9 Bolivianos.